Sí, sí, algo leímos en el medio de los que decían, que hay un avance de... ...mismo vale para las empresas y para cualquier actividad. Y hay un, digamos, hay una empresa que ahora está siendo investigada por el Congreso Norteamericano, quizás han escuchado el nombre de ella, Exxon? Sí. ¿Sí? ¿Han escuchado? Sí. Bueno, es la principal empresa petrolera del mundo. Y su director, Rex Stiller, explica que el calentamiento global, bueno, en la vida de la humanidad hemos tenido muchos cambios. Y este es uno más y nos vamos a adaptar a él. Y lo dice alegremente. Claro, es decir, él no tiene problemas con eso, ni la empresa. Pero el grueso del mundo está sufriendo consecuencias de esto. Y ellos han financiado, y por esto lo está investigando el Congreso Norteamericano, han financiado estudios para demostrar o tratar de... ni siquiera demostrar. Ellos saben que tienen la batalla perdida y que el petróleo es uno de los causantes directos del calentamiento global porque es la principal fuente de emisiones de CO2. Bien, entonces hay que sembrar la duda. Y lo que ellos han hecho es financiar una serie de estudios académicos, respetables, de universidades importantes, de científicos que dicen, bueno, pero estamos seguros que son las emisiones antropogénicas o podría ser ciclos solares. No sabemos. Yo creo que nos estamos aventurando mucho. Y así han ido financiando una cantidad enorme de estudios, no solo ellos, la Shell, British Petroleum, las industrias automotrices, el escándalo Volkswagen. No saben que el diésel es más sucio. Y se bajan del auto y ella saca una... se saca un paño blanco así, una bufanda, y la ponen en el tubo escape, y lo muestra y dice, viste, no contamina nada. Esa era la propaganda de Volkswagen que estaba diseñado por el fabricante para falsear las emisiones de CO2. Y estamos hablando de la principal fabricante de automóviles en el mundo, una industria alemana que todo el mundo da por seria, y eran unos sinvergüenzas, son unos sinvergüenzas. Es decir, es una canallada lo que ha hecho Volkswagen. Impresentable. Y bueno, sí, o sea, está mal, no debieron haberlo hecho. O sea, no hay la condena que corresponde a una mentira semejante en las condiciones medioambientales en que estamos. Y lo mismo pasa con las petroleras. Y todo esto entra dentro de este fenómeno que llamamos el maquillaje verde. Que yo creo que es... bueno, es universal. No voy a dar el nombre de la empresa, pero se han fijado en algunas estaciones de servicio que presentan un cielo ultra azul. Es lo mismo. ¿Cómo se llama? COPEC. Lo dijeron ustedes. No. Bueno, es lo mismo. Es parte todo del mismo maquillaje verde. Y yo creo que... Yo me siento bastante decepcionado con el gobierno actual y los anteriores, porque creo que Chile no está a la altura que merecemos los chilenos. Y lo digo porque cuando se discutió... Bueno, toda esta historia de la COP y cómo se iba a regular el mundo, se dijo primero fijemos, como en el acuerdo de Kioto, fijemos una norma para todo el mundo. No hubo caso. Y empezó una discusión. Los americanos decían, ya, que todos asuman la misma responsabilidad. Y los chinos dijeron, no, ¿por qué no lo calculamos per cápita? Claro. El resultado era completamente distinto. Y los países más pobres dijeron, no, pero acá las contribuciones hay que hacerlas según la riqueza de cada país. Bueno, cada uno tenía un argumento distinto para defender lo que estaba haciendo. Entonces, finalmente dijeron, ya, como no podemos fijar desde arriba para abajo, fijemos de abajo para arriba. Y que cada país haga una propuesta. ¿Cuánto pueden disminuir? Y acá se abrió un debate con consultas populares, ciudadanas, y la versión más optimista decía 45% de reducción de emisiones al 2030. Y otros dijeron, bueno, pero en el peor de los casos vamos a hacer el 35%. Resultado neto, 30%. Por debajo de la más pesimista de las estimaciones. Y bueno, todo el mundo nos ha dicho que es insuficiente, lo ha dicho Naciones Unidas, la contribución de Chile es insuficiente. Entonces, la semana pasada estaba en un foro con representantes del gobierno. Entonces, el representante del Ministerio de Energía dice, bueno, pero seamos realistas. Chile solamente produce el 0,4% de las emisiones de CO2. Tampoco nos pongamos tan dramáticos. Y los ingleses tienen un decir que es, hay mentiras, malditas mentiras y estadísticas. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque claro, es cierto, el 0,4%, pero Chile hoy día ya tiene 4 toneladas de emisión de CO2 per cápita, por cada ciudadano, y vamos a 6. Y para poder lograr contener la temperatura donde está hoy día, o sea, no para que baje, sino que para que no aumente, tendríamos que estar en 2 toneladas. Y Chile va a pasar de 4 a 6. O sea, estamos mal, muy mal. Y todos lo sabemos, y el gobierno lo sabe, y bueno, pero somos el 0,4%, nadie se va a dar cuenta. No, eso no es una actitud seria. Eso no es una actitud responsable. Eso no es hacernos cargo de lo que nos corresponde. Por eso digo que lo veo decepcionado y entiendo las razones. Cuando finalmente se creyó que se podía llegar a un acuerdo, fue en el año 2009, en la gran reunión, la COP, era la 15, en Copenhague. Y ya todo en el año 2009. ¿Qué pasó? En el 2008 empezó la gran crisis económica. Y como, tanto que en paz descanse, como dijo Chávez, dijo algo que a mí me hizo mucho sentido. Dijo, ¿saben? Si el clima hubiese sido un banco, ya lo habrían rescatado. Claro, es decir, la prioridad fue restaurar a los bancos, salvar la crisis económica, pero la crisis climática que estamos viviendo sigue adelante de mal en peor. Y yo no veo cómo vamos a salir de esto, porque cada país, yo entiendo, defiende sus intereses nacionales, nadie quiere hacer sacrificios mayores, que lo haga el vecino. Yo soy solo 0,4, el otro 0,6, yo soy muy pobre, nosotros somos muchos. Estados Unidos dice, bueno, ya Estados Unidos dice, no aceptamos ningún acuerdo vinculante. Todo es voluntario, lo cual ya sabemos que significa que no van a cumplir con los acuerdos. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Bueno, los lobbies de las grandes empresas son poderosísimos. Y finalmente, todo esto no está conduciendo a ninguna parte. Y mientras tanto, los huracanes se han duplicado en cantidad y en velocidad por el calentamiento de los océanos. Hay una acidificación de los mares. Hay zonas que se están desertificando. Hay zonas que se están inundando. Piensen simplemente que en los Himalayas surge la provisión de agua para más de 3.000 millones de personas. Y los Himalayas están viviendo el mismo proceso de destrucción de los glaciares que estamos viviendo en los Andes. La ventaja es que aquí somos menos, entonces no vamos a estar tan afectados. Pero se calcula que unos 800 millones de personas van a vivir de una escasez hídrica producto de esta situación. Es decir, va a haber una desertificación del norte de Chile. Y además la minería está avanzando sobre la zona central. Hay cada vez más disputas entre la agricultura y la minería. Y creo que la gran variable faltante en esta situación es la sociedad. Los movimientos y la sociedad civil. Y creo que... Bueno, dicho eso, tengo que reconocer que en Chile se logró algo que yo jamás, siendo tan optimista, creí que se podía lograr. Y esto de ser optimista, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre un periodista y una pila? La pila tiene un polo positivo. Bueno, yo nunca creí que se iba a lograr detener Hidro y Zen. Hidro y Zen es uno de los proyectos más importantes que ha tenido este país en su historia. 10 mil millones de dólares. ¿Por qué 50 mil chilenos salieron a marchar en Santiago contra la construcción de una represa en ríos que nunca habían visto? Y el 99% de ellos nunca va a ver. Para mí es un misterio como los ciudadanos de una ciudad donde nos asfixiamos todos los días, estamos saturados de smoke y nadie dice nada, de repente se movilizan por estos ríos. Bueno, así son los misterios del alma humana. Pero el hecho es que se paralizó Hidro y Zen. Yo creo que en general fue una buena cosa. Yo no estaba tan en contra de Hidro y Zen per se. Lo que más me molestaba con Hidro y Zen es que se fortalecía el oligopolio. Y eso frenaba el desarrollo de las energías renovables no convencionales. Y la buena noticia dentro de esto es que ya 10% de la energía que se produce en Chile es renovable no convencional. Y que está llegando a precios muy competitivos. Y que si nos lo proponemos, Chile puede llegar al 100% de energías renovables. 100%. La mina más importante de Chile es el sol, no es el cobre. Y si lo miramos con perspectiva de futuro, Chile tiene una capacidad infinita de producción de energía. Y energía, piensen, la minería, los insumos de la minería, entre el 25% y el 30% del costo de la minería es precisamente energía. Por lo tanto, si resolvemos el problema de la energía, lo cual tenemos todos los medios, realmente todos, pero no voy a entrar en más detalle en esto, creo que podemos resolver nuestro problema y tenemos un porvenir bastante promisorio. Bueno, no sé cómo va el partido. Ah, no, no he empezado todavía. Lo dejaría ahí para que podamos conversar. Muchas gracias, don Raúl. Con respecto al libro, o sea, primero que nada, el estar acá en Chiloé, ¿qué te parece? Bueno, a mí me parece súper importante de que haya esta vitalidad cultural en Chiloé, que tengan esta Feria del Libro, de que los eventos sean tan concurridos. Yo creo que esto habla extraordinariamente bien de la buena salud que tiene esta sociedad en cuanto a interesarse en los grandes temas. Bueno, yo he escrito una serie de libros sobre el tema de la energía, escribí Chao Petróleo y después Chile a ciegas y finalmente así no podemos seguir. Lo que me ha motivado es que creo que estamos en una crisis ambiental de enormes proporciones, especialmente por el tema del calentamiento global y que en Chile no estamos haciendo lo suficiente, no estamos aportando nuestra cuota en reducir la carbonización de nuestra sociedad y por lo tanto los libros apuntaban exactamente eso, a generar más conciencia y que la gente se sensibilice más al tema. ¿Y por qué tienen que leerlo? ¿No era en Chiloé? Bueno, yo creo que Chiloé no está al margen del cambio climático. Acá también hay una escasez hídrica increíble, Chiloé. Es decir, uno pensaría que si hay algún lugar que estaba a salvo de ese problema era Chiloé, sin embargo lo hay. Y todo Chile está siendo muy afectado, nuestros glaciares todos están retrocediendo, tenemos problemas de descongelamiento en la Antártica, por lo tanto vamos a vivir y estamos viviendo las consecuencias de esta situación. Parte del país se está desertificando y esto significa nuevas enfermedades, nuevos problemas y que van a tener que enfrentarse. Y por lo tanto, mientras más claridad haya sobre las causas del problema, más fácil será adoptar los remedios pertinentes. Sacando un poquito el tema, ¿qué es lo del puente que ha estado prácticamente en todo el mundo? ¿Y ver puentes que hay en distintos lugares? ¿Y también ver el edificio? Bueno, para serte franco no tengo una opinión muy sólida al respecto. Creo que en todos los países cuando se evalúa un proyecto hay que ver los beneficios sociales que ello trae. Pero poner en la balanza qué otras cosas se podrían haber hecho. Es decir, el costo de oportunidad de un proyecto, cuánto cuesta este proyecto y qué se podría haber hecho con esa cantidad de dinero en términos de las necesidades reales y urgentes que tienen los chilotes. Y por lo tanto, no sé si ese ejercicio fue hecho, yo no lo conozco, pero creo que ese es un tema central. Es un tema central. Correcto. Sacando un poquito del tema, ¿ha escrito, ha hablado del tema de los vecinos de Bolivia, de Perú, de Argentina? ¿No es nada donde Perú hizo ese distrito prácticamente ahí en el tema? ¿Cómo ven ustedes? Yo lo veo complicado. Creo que la actitud de Perú no conduce en absoluto a una relación armoniosa con Chile. Yo creo que los dos países tienen mucho que ganar con una relación positiva. Y lo que está haciendo en estos momentos Perú, después de haber declarado en diversas oportunidades que no había conflictos pendientes, está generando un nuevo conflicto y eso ya tiene consecuencias. Se ha suspendido una reunión, esta reunión llamada de 2 más 2, en la que participa el ministro de Defensa y el ministro de Relaciones Exteriores de ambos países. Bueno, esto es un claro deterioro de las relaciones y eso es malo para Perú y malo para Chile. ¿Cómo ve el manejo del gobierno actual en este tema? A mí me parece que Chile está en deuda en varios temas de relaciones internacionales, pese a que el canciller Heraldo Muñoz ha hecho un esfuerzo grande por virar la política exterior de Chile desde una visión casi puramente comercial y de acuerdo de libre comercio hacia una política más latinoamericanista, de mayor integración en la región. No hemos podido superar estos escollos y bueno, es decir, para bailar tango se necesitan 2 y Chile... Es decir, no todos los errores lo han cometido nuestros vecinos. Bueno, yo creo que la juventud de Chile va a tener el Chile que sean capaces de construir. Si protegen a Chile van a tener un Chile limpio, van a tener un Chile próspero, pero si dejan hacer, bueno, van a tener un Chile maltratado, un Chile con deterioro de su medio ambiente y eso es una responsabilidad primordial de los chilotes, no de otras personas.